¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Y esto es... Una... Primicia Y las palmas arriba ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! Y así, así ¡Nos ponemos las chavinas! ¡Nos ponemos las chavinas! ¡Cielo! ¡Los levantamos! Tomaré veneno Porque no quiero más sufrir Tomaré veneno Porque no quiero más yo ¡Los! ¡Quítame la vida! ¡Maldito veneno! ¡Como dice! ¡Porque es imposible! ¡Imposible! ¡Pero bonito! ¡Quítame la vida! ¡Maldito veneno! ¡Porque es imposible! ¡Que vuelva a caer conmigo! ¡Y tomaré! ¡Venelo! ¡Tomaré veneno! ¡Venelo! ¡Vamos, veneno! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Eso! La palma hacia arriba! ¡Eso! ¡La palma hacia arriba! ¡Eeso! ¡La palma hacia arriba! ¡Eso! Maldito me dejo, porque es imposible Que vuelva conmigo, quédale a mi vida Maldito me dejo, porque es imposible Que vuelva conmigo ¡Viva, viva! ¡Los primos! Maldito me dejo, porque es imposible Que vuelva conmigo Maldito me dejo, porque es imposible Que vuelva conmigo ¿Dónde está esa cervecita arriba? Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba ¡Arriba la cerveza! Toma, 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 tu cerveza Toma, 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 tu cerveza Toma, toma, tu cerveza ¡Vamos, Rene!